Oye, pero ¿cómo podemos fortalecer la fe? Dicen que el ejercicio pues es bueno, ¿verdad? Para fortalecer los músculos, pero ¿cómo se fortalece la fe? En una ocasión hay una historia en donde cuentan que un hombre habló con Dios y Dios le dijo a este hombre, yo quiero que todos los días muevas o intentes mover esta roca una roca de grande tamaño y este hombre así lo hizo Llegó el momento que todos los días empujaba la roca, empujaba la roca, empujaba la roca pero llegó Satanás y Satanás le decía, ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Acaso no te has dado cuenta que no has logrado mover esta roca ni siquiera un centímetro? Este hombre dijo, tienes razón, estoy perdiendo mi tiempo y va con Dios y le dice, oye Dios, ¿para qué quieres que esté moviendo la roca si ni siquiera le he logrado mover? Y le dijo Dios, yo te dije que intentes mover la roca pero nunca te aseguré que tú con tus fuerzas lo haría ¿Te has dado cuenta que fuerte estás ahora? ¿Te has dado cuenta que con el ejercicio que has hecho a través de intentar mover la roca te has fortalecido? Moraleja, ¿qué te quiero decir con esto? En ocasiones con nuestras fuerzas queremos hacer que los problemas cambien su rumbo o que los problemas se quiten pero ¿sabes qué? No es con nuestras fuerzas y no somos nosotros los que vamos a lograr que las cosas cambien que el milagro suceda sino es a través de la fe La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Tus fuerzas y las mías son limitadas mas el poder de Dios es grande e infinito Pon tu mirada, pon tus fe y pon tus fuerzas en Cristo Jesús y deja que Dios mueva tu problema Si tuviéramos fe, como un granito de mostaza le podemos decir a la roca Muévete A tu problema, muévete A tu enfermedad, quítate Y esta, con la ayuda de Dios Así se hará De todo corazón que el Señor Jesucristo te bendiga Deja de luchar con tus fuerzas Tan solo sé obediente Y deja que Dios lo haga Bendiciones Paikers para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video ¡Cuídense mucho! ¡Bye, bye!